Amiga, gane pues ¿Piensa que lo va a esperar toda la vida o qué? Pues se te viene, le viene a la familia y la mamá bien zunga Con mi mamá no se meta Otra vez está peladita por aquí Y muy claro le he dicho Que aquí no puede venir a vender esas cosas Pero no trae hoja de vida No mamita No se preocupe por eso Que para este trabajito Usted no necesita hoja de vida Entonces ¿Consiguió la carnava para hacer la vuelta o qué? No, nada Pero por ahí tengo un paciente que puede servir ¿Cómo le fue? ¡Agárrense que comenzó a temblar! Pues que se lo explique a su papá Así no, así Juliana, por favor, ésta me sigue Te dejo tu ayuda ¡Gracias!